Tal vez para nosotros este tipo de cosas sean como inútiles, ¿no? Pero hay que decir, Sergio, que los asiáticos, para la disciplina que aplican para este y otro tipo de cosas, es admirable. La verdad que sí, tiene una disciplina y tiene una habilidad extraordinaria. Ahora, no sabes cómo parten las nueces, ¿eh? No lo dijeron aquí. No, no es cierto, manotas. Todo bien, somos amigos. No, se le vaya a ocurrir darme una caricia por aquí. ¡Ay, Dios mío! Todo bien. ¿Cómo están? Soy Sergio Catalán. Les quiero agradecer muchísimo que sigan mandando sus saluditos. No dejen de hacerlo, por favor. Así es, yo soy Anaís Salazar. Gracias por sintonizarnos cada noche a las 10, 9, centro. Recuerda que las historias más impactantes solamente las verá aquí, en Alarma TV. Me imagino que sabe todo el tipo de químico que le está metiendo a su cuerpo y no espera larga vida, ¿verdad? Pero al menos espero que todo lo que exhala de ella, pues, huela bien. Sí, que no necesite nada para ir al baño, aromatizante. Dicen que tiene buen aliento. Dicen por ahí. Dicen por ahí.